Hey Chiva hermano. Enrique Alfaro hace importantes declaraciones sobre Chivas en entrevista con Tudn. Las Chivas Rayadas del Guadalajara están en la liguilla, a la espera de enfrentar a su rival en cuartos de final, y Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, ha asegurado que Rebano Sagrado está para pelear por el título de la Liga MX en este torneo clausura 2023. En entrevista con Tudn, Enrique Alfaro comentó que ve muchas similitudes entre el equipo que ahora tiene Belgko Paunovic y lo que hizo el equipo dirigido por, el pelado, Matías Almeida, cuando Guadalajara ganó el título del clausura 2017. Dije a principios de año que creía que el proyecto por el que apostó a Mauri triunfaría este año. Hicieron una gran temporada, veo al equipo en buena forma, dije antes de la entrevista que siento lo mismo que en 2017, que no eres el favorito, hay algunos que están jugando mejor que tú, pero hay algo que trae Chivas que los hará campeones. Alfaro también declaró que un título de Chivas sería muy bueno para el estado en esta apertura 2023, ya que sería otra gran forma de conmemorar los 200 años de la fundación de Jalisco como estado libre y soberano. Espero que para mí sea una forma más emocionante de celebrar estos 200 años. Chiva hermano, ¿crees que Chivas está listo para el título? Deja tu comentario abajo, porque tu opinión es muy importante. Y mi querido, Chiva hermano, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal.